Dos niñas celayenses, estudiantes del Instituto Rosa González de Carmona, fueron reconocidas por ser las ganadoras del Concurso Internacional de Pintura Ambiental, CAO, celebrado en diciembre del año pasado, en Tokio, Japón. El objetivo del concurso es estimular a los niños alrededor del mundo en pensar seriamente acerca de la conservación del medio ambiente y del futuro del planeta, expresando sus ideas en pinturas, esperando que éstas inviten a los demás a tomar acciones encaminadas a la preservación ambiental. Ya tenemos varios años participando en estos tipos de concursos de pintura y dibujo, y pues aquí tenemos la muestra de, esta fue la pintura que ganó de los primeros lugares, y uno de los premios fue el viaje pagado a Tokio, Japón, donde fue recibido el reconocimiento. Las ganadoras fueron Ana Sofía Vázquez Castillo, de 11 años de edad, quien participó en el concurso con su pintura Jugando con Agua, y Viridiana Getsemaní Huerta Juárez, de 11 años, quien obtuvo el premio especial Eco Friend Prize, que otorga un miembro del jurado. Ana Sofía tuvo la oportunidad de viajar a Japón junto a su padre, y allá recibió un reconocimiento y algunos premios simbólicos. En entrevista para Expresa TV, habló sobre el mensaje que proyectó a través de su pintura. Principalmente me inspiré en los juegos con agua, porque a veces jugamos con pistolas de agua, globos de agua, pero no pensamos en cómo afecta, se gasta el agua, a veces lo hacemos en la calle y termina toda mojada, y el agua se va a las alcantarillas, y mi pintura refleja que podemos jugar con el agua, pero dándole un buen uso. En este caso están jugando con el agua sobre las nubes, llegando campos que antes estaban secos. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.